Científicos alertarían que los casos COVID-19 llegarían a un punto importante a tomar en cuenta. California estaría detectando un pico sin precedentes de COVID-19. ¿Sabía usted que recientemente se indicaría que California estaría alcanzando niveles de COVID-19 muy altos mientras el virus en aguas residuales aumenta significativamente? ¿Qué es lo que estaría pasando en Estados Unidos con respecto a COVID-19? ¿Qué dicen las autoridades sanitarias en relación a los casos COVID-19 en Estados Unidos? ¿Podría Estados Unidos enfrentar nuevas horas de contagio? En una reciente publicación de este 21 de julio de 2024, un grupo de científicos en Estados Unidos alertaría que los casos COVID-19 en California serían muy altos. Una alerta sanitaria que se había iniciado hoy en día para conocer. ¿Qué es lo que podría pasar? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre situación preocupante en Estados Unidos. California estaría alcanzando niveles muy altos de casos COVID-19. ¿Qué es lo que podría pasar? Un punto importante que nosotros debemos considerar es que ya científicos habrían alertado que Estados Unidos iniciaría una nueva ola de contagios COVID-19, situación que estaría extendido incluso hasta el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien recientemente habría dado positivo para coronavirus. Sin embargo, la situación en California sería preocupante, dado que los niveles de casos COVID-19 serían muy altos. En una reciente publicación de este 21 de julio de 2024, científicos alertarían que California estaría alcanzando niveles muy altos de COVID-19 y sobre todo la incidencia en aguas residuales estaría aumentando de manera significativa. Los niveles del virus COVID-19 habrían aumentado considerablemente y hoy en día se estaría dando a conocer una alerta sanitaria. Las mediciones nacionales del virus en las aguas residuales habían alcanzado niveles altos. Es muy importante que según el Centro para el Control y Prevención de Infermedades en Estados Unidos, COVID-19 estaría creciendo o probablemente estaría dando a conocerse en 40 estados y en la capital del país. Por primera vez desde invierno, California tendría niveles muy altos de coronavirus en sus aguas residuales, según los datos que habría dado a conocer CDC. Es muy importante que se estima que los niveles de coronavirus en aguas residuales de California son significativamente más altos que el verano pasado. En el norte de California, dos de las alcantarías más grandes estarían con niveles muy altos COVID-19. Además, la tasa de resultados positivos para pruebas estaría también en un pico de verano que habría hoy en día dado a conocer las autoridades. Es muy importante que en la semana del 8 de julio, el 13% de las pruebas que informaron que eran positivas. La tasa para la semana comparable con el mes anterior habría sido 4.8%, con lo cual se observa un incremento de manera marcada. El condado de Los Ángeles, el más poblado del país, estaría también dando positivos para las aguas residuales, lo que significa la expansión del virus. Los casos COVID-19 estarían aumentando y hoy en día se estaría hablando de una nueva ola de contagios, una situación importante que nosotros debemos considerar. Dentro de la publicación, hoy en día científicos deberían conocer que Estados Unidos estaría enfrentando una ola de contagios COVID-19. California estaría con niveles muy altos a nivel de alcantarillas de virus residuales que estarían detectándose, lo que significa que el país estaría enfrentando una nueva ola de contagios. Lo preocupante es que estarían hoy en día expandiendo nuevas variantes del coronavirus, dentro de ellas las variantes KB.2, KB.3, LB.1, las cuales son consideradas variantes FID y que tendrían la característica de ser altamente contagiosas y de poder evadir la respuesta inmunitaria, lo que significa que las personas que habrían sido vacunadas o las personas que se habían infectado recientemente no tendrían una inmunidad o protección para no reinfectarse, por lo cual las autoridades sanitarias indicarían que podría conllevar a riesgos de neumonías o incluso hospitalizaciones o muerte, situación que nosotros debemos conocer. COVID-19 en Estados Unidos estaría aumentando y California registraría niveles muy altos del virus. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante en donde Estados Unidos se enfrentaría a una nueva ola de contagios y California tendría niveles muy altos del virus. En una recién de publicación de este 21 de julio 2024, California estaría alcanzando los niveles de COVID-19 muy altos, mientras que el virus en aguas residuales aumenta significativamente. Es muy importante mencionar que las mediciones nacionales del virus en aguas residuales habrían alcanzado niveles muy altos. Dentro de lo que se estaría dando a conocer por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Estados Unidos estaría enfrentando una nueva ola de contagios, en donde 44 estados y la capital del país ya estarían registrando aumentos. Por primera vez desde el invierno, California estaría con niveles muy altos de coronavirus en sus aguas residuales. Según los datos del CDC, California habría sido uno de los siete estados en la categoría, al igual que estados como Maryland, Nevada, Oregon y Texas. Se estima que los niveles de coronavirus de aguas residuales de California son significativamente más altos que el verano pasado. Es muy importante mencionar que en la semana que terminó, el 8 de julio, el 13% de las pruebas se informaron casos positivos, una situación que se había comparado con semanas atrás donde la tasa era solo de 4.8%. Estados Unidos se enfrentaría a una nueva ola de contagios, COVID-19. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. Gracias. 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 Gracias.